Muy buenas tardes, te saludo a Gustavo Adolfo Infante y esta es mi última palabra. Les quiero hablar de un nuevo grupo, bueno, no un nuevo grupo, pero es el nuevo ídolo, el nuevo grupo número uno de la música regional mexicana. Ellos es el grupo firme de Tijuana, Baja California. Ellos ya no iban a hacer un dueto más en su vida porque tuvieron problemas con las declaraciones de Cristian Nodal y también con las declaraciones de Jorge Medina. Pero resulta que con quien sí quieren hacer un dueto es con Gerardo Ortiz y así me lo dijo Edwin Kass. Porque hay gente que no quiere hacer duetos contigo, pero por ejemplo mi querido Gerardo Ortiz sí quiere hacer un dueto contigo. Hombre, hice una amistad muy bonita con Gerardo y creo que mi manager se lo encontré hace poquito, habló con él y me dijo, obviamente yo no me mando solo, yo tengo un socio y respeto. Nunca me he peleado, se llama Isabel Gutiérrez, nunca me he peleado con él. Tenemos una excelente amistad, el negocio marcha muy bien, coincidimos mucho con la toma de decisiones y esa es una. Entonces él dice que se hace un dueto porque tengo una gran amistad con Gerardo. Pues se hace un dueto con Gerardo, ¿cuál es el problema? Si yo dije que no se hace un dueto, pues es porque yo sentía que no quería duetos ya. Pero obviamente yo crecí con la música de Gerardo. ¿Cómo que no? ¿Cómo le voy a decir que no? Entonces si se hace ese dueto, esa colaboración, yo estoy encantado y aparte que jamás quiero tener un disgusto con mi jefe. Entonces vamos por buen camino. Edwin, hasta siempre. Hasta siempre, nos vemos. Edwin Caze, el grupo firme en exclusiva de Sale el Sol y de la Última Palabra. Soy Gustavo Adolfo Infante, buenas tardes. Gracias.